¿Qué tal? Buenos días. Vamos a trabajar con Loki. Se le está quitando un poco la ansiedad. Sienta. No. Hasta que yo te diga. No, no, no. Ahí no vale. Sienta. Abajo. Abajo. No. Sienta. Abajo. 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 Muy bien. Abajo. Sienta. Muy bien. Muy bien. Arriba. Abajo. Arriba. Sienta. Muy bien. Ahí. Sienta. Ahí sienta. Sienta. Ahí. Sienta. Abajo. 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 Sienta. Abajo. ¡Abajo! ¡Abajo! Abajo, abajo, abajo. ¡Abajo! 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 Abajo, 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 abajo. ¡Bajú! Abajú 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 Abajo, 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 ahí, premio, sienta, abajo, eso, muy bien, muy bien, sienta, abajo, sienta, abajo, 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 sienta, abajo, sienta, abajo, 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 sienta, quieto, ah, quieto, junto, sienta, quieto, ah, sienta, quieto, 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 sienta, quieto, quieto, quieto quieta quieto 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 junto quieta quieto 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 Abajo, pinta, abajo, 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 pinta, abajo, pinta, abajo, son muy bien, son muy bien, muy bien, muy bien, abajo, pinta, abajo, abajo, pinta, abajo, pinta, abajo, pinta, abajo, ¿Dónde está? Senta, abajo Ahorita recordé una técnica Y con esa vamos a terminar El día de hoy con Luqui Que es un masaje Funciona muy bien para los perros agresivos Y para los perros Este Hiperactivos como es el No Poquito a poquito le vamos a quitar esas Esas malas Malos hábitos de poner las manos Sobre de uno Poquito a poquito El trabajo diario se sube y no Todo lo que no queramos Un no rotundo, contundente No Hasta con tono de voz Más alto Y lo vamos a trabajar ahorita En relajación con un masaje Ahorita recordé que lo estuve Acariciando, recordé esa técnica Hay muchísimas técnicas Muchísimas herramientas Y lo bueno Que Que están ya en el conocimiento Y que se aplican cuando Cuando uno se da cuenta Que se necesitan O en este momento Me acordé, me di cuenta Y la vamos a hacer ¡Senta! ¡Muy bien, muy bien! Eso es, muy bien, 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 eso es, eso es, bonito, muy bien, eso es, muy bien, muy bien, muy bien, chiquito, eso es, tranquilo, muy bien, muy bien, eso es. No, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso es Eso es Eso es Eso es Muy bien Eso es Eso es Muy bien, muy bien eso es, eso es, muy bien, tranquilo, muy bien, eso es, tranquilo, muy bien, eso es, con calma, eso es, tranquilo, eso es, eso es, muy bien, muy bien, tranquilo, muy bien, eso es, con calma, tranquilo, muy bien, eso es, muy bien, eso es, con calma, tranquilo, muy bien, muy bien, eso es, con calma, tranquilo, 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 muy bien,